Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Dubai Taib y en este vídeo os voy a enseñar cuáles son los mejores porteros de FIFA 16 en el modo, modo carrera. Es un vídeo, bueno, es una miniserie que siempre hago, bueno, desde el año pasado, empecé con FIFA 15 porque en FIFA 14 hice muchísimo modo carrera y en FIFA 15 un poquito menos, la verdad, por el canal. Pero ya sabéis que me gusta traeros a principio de año cuáles creo que van a ser los mejores porteros a la hora de fichar y demás en cuanto a juventud. Por supuesto son los mejores porteros jóvenes en cuanto a juventud y en cuanto a calidad, en cuanto a cuánto van a mejorar. Así que os voy a traer algunos, va a ser el vídeo más corto de los cuatro, como digo van a ser cuatro vídeos, podéis verlos en mi canal. Serán, por supuesto, mejores porteros jóvenes, mejores defensas jóvenes, mejores centrocampistas jóvenes y mejores delanteros jóvenes, ¿de acuerdo? En el vídeo, bueno, al principio de cada vídeo ya diré qué posiciones voy a empezar a usar. Bueno, voy a empezar a usar, no, perdón, voy a comentaros cuáles son esos jugadores respecto a esas posiciones, cuáles son los mejores. Y vamos a empezar con el vídeo de porteros. No hay pérdida, ¿no? Solo vamos a contar con una posición que es la de portero. Y quiero empezar con un portero que parece que este año va a ser bastante bueno. Bueno, ya sabéis que EA ha soltado una lista con algunos jugadores y la verdad que me he tomado la libertad de, bueno, pues de usarlo, de usar esa lista. Así que os voy a enseñar, bueno, vamos a empezar con Kepa Rizabalaga, portero al Valladolid que parece que mejora una barbaridad. Ya he visto en otros vídeos cómo llega casi a 90 de media. Ya sabéis que me gustan muchísimo los porteros que, pese a que en el juego casi nunca destaca un portero, porque ya sabéis que en modo carrera siempre que nosotros, aunque sea muy difícil y demás, no suele ser protagonista el portero. Pero siempre me gusta tener un portero muy, 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 muy bueno. Y parece que Kepa, aunque no sé con qué media empezará, pero ya sabéis que aunque empiecen con media 79, 78, ya sabéis que al cabo de unos años van a mejorar mucho. Por eso, este año hay entrenamientos en modo carrera. No sé si habrá entrenamientos con los porteros. Sí que con el resto de jugadores sí que va a haber entrenamientos y se puede mejorar, ya sabéis, una cualidad que otra. Más una cualidad que otra. Y Kepa Rizabalaga parece que es, en cuanto a juventud y media, de los mejores porteros. Tengo a otros en mente. Vamos a buscar, por ejemplo, a David De Gea. ¿Por qué David De Gea? Bueno, pues es que siempre va a estar David De Gea entre ellos, ¿no? Son 24 años lo que tiene, pero es que lo bueno de los porteros es que la media, fijaros que sale el informe completo, ya empieza con 86 de media. Esta es una opción más para una persona que usa un modo carrera con un club caro, o sea, con un club rico, perdón, ¿vale? O sea, alguien que de verdad diga, me quiero gastar 50 millones en un jugador. Bueno, pues David De Gea es la mejor opción, creo yo. 24 años, ya sabéis que mejoran muchísimo los porteros y tardan mucho, mucho en empeorar la media. Ya sabéis que, en cuanto a lo que hace un portero en el campo, no se agota tanto como cualquier otro jugador. Así que ya sabéis que en 32, 33 años siempre se mantiene mucho la media. Son 10 años de modo carrera lo que vais a tener a David De Gea bien. Vamos a seguir con otro, aparte a mí me gusta, me gusta bastante, pero bueno, vamos a seguir con otro jugador. Ya sabéis que, bueno, el portero es un poco raro, ¿no? Porque siempre, vamos a pasar ahora, perdón, a otro jugador más joven y con más futuro. El portero es un poco raro porque casi siempre, bueno, yo, a mí me gusta mucho fichar porteros viejos. Viejos entre comillas, es decir, 28 años, usarlo 2 o 3 años y cambiarlo por otro de 28. Que ya estén formados, que ya estén, ese es mi consejo, pero si queréis, bueno, aquí sale Mati Aperin. Si queréis un jugador joven, por ejemplo, Mati Aperin, 22 años, la media no va a ser una barbaridad. No sé si llegará a 80, creo que sí, el año pasado me parece que llegaba a 80. Así que, lo que os digo, o sea, es un portero que puede mejorar muchísimo, que depende de la suerte o no que tengáis, porque seguro que el modo carrera va a seguir siendo igual que en otros años. Hay gente que me ha dicho, Dubái, me ha mejorado este jugador a 92. Y otra persona me ha dicho que ese mismo jugador no le ha llegado siquiera a 85, 86. El modo carrera sigue siendo muy aleatorio, por mucho que penséis que ahora tenéis mucho el control y demás, yo creo que va a seguir siendo igual de aleatorio. Os digo para los, bueno, primero saludo a los de Twitch, porque esto es un directo que estoy haciendo en Twitch para pasarlo al canal de YouTube y un saludo a todos, que me estáis ayudando y estoy mirando porteros en vuestros comentarios. Y en segundo lugar, a los que lleguéis nuevos y me estáis viendo en YouTube o bien en Twitch, sabed que yo hago un modo carrera y sabed que la gran, bueno, no la gran mayoría, pero sí que de aquí puede salir perfectamente el 11 de mi equipo en modo carrera. Ya lo he dicho, seguramente usa el Swansea City, bueno, no sé si es Swansea City tal cual. Siempre digo Swansea City y la verdad que, bueno, en cualquier caso ya sabéis que el Swansea es uno de los equipos que más significado tienen en este canal y, bueno, más adelante lo vamos a seguir viendo. Pero quería dejaros claro que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, hacedlo porque disfrutaremos de directos de modo carrera con vuestra participación. Bien, vamos a seguir con otro portero también, este ya más desarrollado y que a mí personalmente me encanta y que ya veremos si Daimiel se deja caer por Alemania. Bern Leno, 22 añitos, 84 de media, un poquito más joven y un poquito por debajo de David De Gea. Ya he dicho que David De Gea es una opción para alguien que use un equipo como Fútbol Club Barcelona, a Real Madrid, Bayern de Múnich, que quiera cambiar al portero y ver Leno, la verdad que estoy flipando porque son 32 millones de euros. Creo que el año pasado por 12 o 13 se podía conseguir. O sea, increíble el subidón que ha dado Leno, la verdad es que es 84 de media. Sabéis que yo tengo una relación amor-odio con este jugador, los que lleváis mucho tiempo en este canal y quizás le vuelva a dar una oportunidad, no lo sé. Vamos a buscar a otro portero que también es joven y creo que va a ser protagonista de muchos modos carrera y es Alfonso Areola. Ha fichado por el Villarreal, lo cual hace que me parece que es titular ya prácticamente todo lo que va en adelante. Creo que los potenciales, ya sabéis que estamos a día 18 de septiembre quizás, sí, 19 de septiembre estamos. Los potenciales van a cambiar. Si estás viendo este vídeo en marzo o en tal, seguramente va a haber algún portero que de aquí a marzo, estos meses va a explotar y seguramente va a ser muy bueno en modo carrera. Por eso quiero que participéis en los comentarios en YouTube. Quiero que en los comentarios dejéis qué portero me estoy saltando, qué portero no he dicho nada porque el año pasado sí que hubo mucha participación en los comentarios de estos vídeos y sí que se ayudó mucho a otra gente. De verdad, leía los comentarios y unos os ayudabais a los otros y era muy chulo, la verdad, me gustó muchísimo. Por eso era lo que primero quería hacer este año. Alfonso Areola, yo creo que 21 añitos, seguramente la media va a estar en torno al 70 alto y puede mejorar mucho. Va a tener muchos minutos y si lo hace bien este año es un valor seguro. Otro valor seguro, en caso de que juegue, es Jerónimo Rulli, que también lo tenía apuntado. Ya son 22 añitos, pero me encanta este portero también. Siempre que lo he visto jugar con la Real Sociedad lo hace muy bien, tiene unos reflejos geniales. Así que igual que Areola, si lo hace bien en la liga seguramente el potencial va a subir y habrá que echarle un ojo. Igual habrá otros porteros en Italia, en Inglaterra, que también pase exactamente lo mismo. Por eso digo que debéis de participar en los comentarios. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a otro portero de la liga española, pero ya un poquito más mejor que estos jugadores, que aquí está Marcantre Ter Stegen. Yo pensaba que con el tema de que el Barça tenía dos buenos porteros no iba a jugar tanto, pero sí que Luis Enrique lo está usando mucho a Ter Stegen y está usando a Claudio Bravo. Y yo creo que llegará un momento que Ter Stegen será el portero absoluto del Barça para todo y va a jugar muchísimo y muy bien, porque lo está haciendo muy bien. Fijaros que tiene reflejos, estiradas, saltos, saques. Es muy polivalente, muy completo en todo. A mí me gusta bastante este portero y creo que os puede venir muy bien a la hora de hacer un equipo joven. Este es otro que tengo yo en mente también. Fíjate tú. Para el modo carrera. ¿Cuál es la pena? Que el Barcelona no suele vender barato. Entonces es un poco jodido, ¿no? Si tenéis dinero, si usáis espaldarazos económicos, financieros y demás, pues es un buen fichaje. Vamos a ver porque me quedan ahora mismo dos porteros. He leído algunos ahí en los comentarios, pero son quizás un pelín más. Por ejemplo, Zilesen me decían, Badland, Sergio Rico. Concretamente Zilesen es muy buena opción, pero se va un poquito de edad. Creo que tiene casi 25 años y para fichar un portero de esas características, mejor de Gea, ¿no? Que ya está prácticamente formado. Me he quedado un poco... Sí, perdón. Otro portero que el año pasado era probablemente el Kepa Arizabalaga de este año, porque era súper joven y era muy, muy bueno. Y era Simone Scufet. Fijaros, 18 años. Sigue estando genial. O sea, sigue estando... No sé, 18 añitos. Este, el año pasado, como digo, era como un Tielemans de la portería. Súper joven y mejoraba muchísimo. Es la opción seguramente más joven que vais a encontrar en el mercado en cuanto a potencial. Y, de verdad, adelante. ¿Cuál es el problema? Que para usarlo de titular, pues sí que es verdad que, fijaros, 18, 19, 20, 21, 22. A lo mejor se tira 5 años o 4 años de modo carrera para desarrollar su potencial máximo. Esto es un poco... Esto no me gusta porque, claro, son 4 años que siempre va a haber un portero ahí que, por su inexperiencia, pueda cometer errores. Por eso digo que siempre me gusta fichar porteros más viejos. Pero, igualmente, un portero como Ter Stegen o un portero como, como hemos dicho, como Leno, como, pues, son porterazos y son muy jóvenes. Y, por último, por último, voy a acabar... La gente me dice a Ryan del Valencia, a Oblak, a Trapp. Ya sabéis que hay muchísimos porteros que tienen una media muy baja... Perdón, muy baja no. Tienen una media establecida en el 80 abajo, por así decirlo, 70 alto, 80 abajo. Y son porteros... De verdad os lo digo que si te gusta tu portero de tu ciudad, de no sé qué, ponlo porque seguramente va a mejorar. Yo creo que el potencial de los porteros es más amplio que el de resto de jugadores. Yo creo que si un portero juega muchísimo tiempo, va a mejorar muchísimo. Porque el año pasado, por ejemplo, Oblak lo llegué a tener en 92 de media. Sé que la gente tuvo a Trapp en una media muy alta también. Otra cosa también son los jugadores glitcheados, que son jugadores que realmente no tienen un potencial alto. Pero, igualmente, o sea, mejoran bastante. Estáis diciendo mucho Dragowski, que sé que es un... Voy a ver si sale por aquí. Tiene un nombre muy raro y no sé si saldrá. Es un jugador que salía en la... En la esta, perdón. Sí, mira, aquí está. Bartolomich... Bueno, es que... Bartolomich Dragowski... Bueno, Dragowski, ¿no? Parece ser que este es otro portero también jovencísimo, por lo que estáis viendo. 17 añitos, muy parecido a... Jack Friadel, me dicen. 40 años. Muy parecido a Skoufet. Y que parece que también mejora mucho. El portero polaco, el año pasado, por lo menos que estaba Skorupi... No, Skoruspki, creo que era, que era glitcheado y tenía 92 o así. Ya haré un vídeo de los jugadores glitcheados cuando sepamos bien cuáles son, si es que hay este año. En cualquier caso, Dragowski tiene muy buena pinta también, 17 años. Se sabe que mejora muchísimo porque es un... Creo que es un portero de la lista de A-Sport. Junto con Kepp Arizabalaga. Así que, si queréis porteros jóvenes de verdad, pues... Dragowski, Skoufet, Arizabalaga... Son muy buenas opciones. Y ya por último, de verdad, o sea, mi portero favorito ahora mismo del mundo, probablemente. Y es que no es otro que... Vamos a ver, porque lo he puesto mal. Tivo Courtois, por supuesto. Tivo Courtois, 22 años, 86 de media, 44 millones de euros. Estamos en la línea de De Gea, ¿de acuerdo? Estamos en la línea de De Gea. Son porteros que, si juegas con un Southampton, no vas a poder fichar. Obviamente, si juegas con un PSV, no vas a poder fichar. Pero son opciones muchísimo más destinadas para equipos que tengan muy buen presupuesto. En cualquier caso, ¿qué os voy a contar de Tivo Courtois? O sea, 22 años y 86 de media. Muy pocos jugadores hay con 22 años y que tengan más de 85 de media. La verdad que muy pocos. Y Tivo Courtois, probablemente, para mí es el mejor portero del mundo. Si no está... Por supuesto está Neuer, etc. Pero en relación edad, futuro, proyección, etc. Tivo Courtois, seguramente, sea el mejor portero del mundo. Y si lo queréis tener en vuestro modo carrera, adelante. Porque no os va a decepcionar. Yo lo he tenido, ya lo sabéis. De verdad, la gente que me ha visto en Twitch estos años últimos y en YouTube y demás. Ha habido momentos en el modo carrera mío que yo lo he tenido. Hemos jugado con él, lo hemos probado. De hecho, no sé si era el portero titular de aquel Swansea que ganó al Barcelona en el modo carrera. Que remonté la final. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Y poco más, la verdad. Siempre habla algún portero mejor. Siempre habla en vuestro modo carrera algún portero que desarrolle muchísimo y que no esté en esta lista. Fichadlo, por supuesto. Y estas son mis recomendaciones. Aparte, no he hablado de la altura. La altura la habéis visto en pantalla, seguramente. Fijaros, Courtois tenía 199, o sea, 2 metros de portero. Escofet creo que era 1,90. Eso ya depende de... Es más, no voy a entrar a valorar si un portero juega mejor si es alto o bajo. Depende de vuestro gusto porque hay porteros muy bajos como Iker Casillas, que ha sido 1,80 toda la vida. 1,82 o lo que mide Iker. Y han sido porterazos. Y sin embargo, luego tenemos a Tiego Courtois que mide 2 metros y es un porterazo. Así que eso ya entra en el gusto de cada uno. Así que nada, espero que os haya gustado. Seguid viendo el canal porque tengo vídeos de defensas, de centrocampistas y de delanteros. Y si pensáis que me he dejado algún nombre fuera, dejádmelo en los comentarios. Ayudad a que el resto amplíe los nombres en cuanto a porteros jóvenes y buenos para poder fichar. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.